hola 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 qué tal qué tal mi linda gente estamos en este lugar tan bonito para llevarles a ustedes un vídeo más para que ustedes lo disfruten desde acá vamos a ver si podemos elevar el drone para que puedan ver cómo se ve la cancha de roma desde el aire así es que vamos a ver sin más hablar vamos a ver cómo nos va así es que saludos para todos bueno pues ahí tenemos lo que es la cancha de fútbol rápido también tenemos nuestra iglesia colonial la iglesia roma le llamamos nosotros acá también tenemos lo que es el panorama digamos de lo que es este hermoso parque para observar pues tenemos unas imágenes muy bonitas mundial mire mundial mire qué hermoso allá estoy yo sentadito manejando esta cosita saludos y para todos los que siempre ven los vídeos miren qué bonito se le está pasando mi gente hermosa en el parque de roma ciudad barrios pueden observar este bonito panorama buen diseño del parque tiene un diseño muy colonial muy bonito también podemos observar la gente como disfrutar de este bonito parque ubicado en el barrio roma en el barrio roma ciudad barrios podemos observar también nuestra gente divirtiéndose con jugando fútbol veamos pues todo muy maravilloso en este hermoso lindo lugar como lo es el parque de roma junto a la cancha roma podemos ver pues el ambiente es precioso y pues por supuesto aunque también hay juegos recreativos hay este que más les vamos a mostrar por allí vamos a ver tenemos también un mural esta digamos una historia de nuestro pueblo tenemos un parque pues muy hermoso ya vamos a verlo más como se ve de más arriba ahorita vamos a ir a mostrarles también acá acá la calle que está digamos que viene el hospital podemos observar ahí es para ahí recto es para llegar a la escuela morazán y por supuesto ahí para abajo es para el centro y podemos observar ustedes pues ahí está el ambiente por acá en este hermoso lugar como lo es ciudad barrios departamento de san miguel también podemos ver digamos vamos a ver qué más encontramos ah tenemos a nuestras espaldas tenemos de la espalda estamos viendo la iglesia ahí al fondo tenemos la panadería este vea el parque como se ve de ese ángulo si usted nunca lo ha visto véalo como se ve bonito está precioso el parque miren qué bonito se ve de acá es un buen panorama el que les estoy mostrando todo al estilo de misael gómez también podemos observar el mero centro miren qué bonito es una fuente que está por ahí el mero centro del parque esto en navidad pues deslumbra bastante y pues ahí podemos ver también nuestra linda y hermosa iglesia roma la iglesia roma es otro lugar muy bonito miren como se ve de acá arriba está hermoso miren qué bonito la iglesia roma ciudad barrios ahí está miren bien preciosa una historia esta iglesia es la más antigua de ciudad barrios hasta la central pero esta es la antigua podemos ver el parque como se ve precioso por acá se ve espléndido hermosísimo vamos también a enfocarles un poquito aquí los que están jugando en este momento para que se hagan famosos ahí los que están jugando en este momento miren ahí está miren la canchita de fútbol rápido desde el aire miren qué bonito se ve nunca antes visto por otra por otra página otro canal sólo por la página por canal de ustedes van a poder ver estas imágenes inclusivas por ahorita de su lindo ciudad bar miren qué bonito están divirtiéndose los amigos ahí jugando fútbol muy precioso esto se ve todo de arriba miren los techos de color rojizo muy bonitos y pues por supuesto nuestra linda gente disfrutando de las tribunas de la cancha también podemos observar este como se están pasando mi gente miren qué bonito desde aquí arriba saludos a todos los que siempre ven mis videos esperando les guste somos el salvador misael gómez desde Parque Roma desde Parque Roma desde Parque Roma Ciudad Barrio les saluda Misael Gómez una vez más haciendo videos a usted para que lo disfruten para que lo disfruten para que lo disfruten ahora desde Parque Roma desde el aire miren saludos ahí para todos los que siempre ven en videos esperando les guste somos El Salvador Misael Gómez la unión El Salvador su fiesta su gente y más Misael Gómez El Salvador los tres páginas que estarán activas para ustedes siempre esperando les guste el video aquí estamos nosotros también miren aquí estamos aquí están los niños rodeándome viendo las imágenes también como dijo nuestro señor pues dejad que los niños vengan a mi si están ahí están disfrutando de las imágenes de Drone saludos ahí a toda mi linda gente esperando les guste estas imágenes exclusivas de Misael Gómez hacia ustedes vistas desde desde Drone vamos a ver vamos a ver que más pueden ver por acá vamos a dar una voltecita por aquí para que puedan ver más vamos a seguir con la grabación así es que muchos saludos a todos los que siempre ven los videos de su servidor Misael Gómez miren que bonito se ve la cancha de Roma preciosa imagen precioso todo todo al estilo de Misael Gómez con mucho cariño para ustedes con mucho aprecio para que ustedes lo disfrute así es que miren que bonito el centro del parque de Roma ciudad barrios como nunca antes visto hoy se lo estoy mostrando porque de esta manera voy a estar haciendo videos de muchos lugares para ustedes para que ustedes lo disfruten a lo grande todo al estilo de Misael Gómez con mucho cariño para ustedes con mucho aprecio esperando no defraudarlos y que siempre les guste lo que hago que lo hago con mucho cariño para ustedes miren que hermoso que hermoso panorama de nuestro parque Roma en ciudad barrios hermosísimo de verdad hasta yo estoy impresionado como se ve del aire esto se ve precioso están los muchachos jugando fútbol como les digo ya vamos a ver como se ve más arriba todavía para que lo puedan ver lo tienen que me gusta más trabajar a medio andar para que si se vea más bonito digamos el panorama pero si desde arriba se ve un panorama diferente pero solo de arriba no tiene chiste es normal también hacerlo desde abajo para que se vea bonito así que miren que bonito está el ambiente por acá en este hermoso lugar como lo es el parque de Roma el parque de Roma ciudad barrios una vez más para ustedes en este canal y por supuesto en nuestras páginas de facebook como lo son el salvador misael gómez la unión el salvador su fiesta su venta y más misael gómez el salvador son tres páginas exclusivas para ustedes aquí vamos para arriba mire aquí vamos para arriba para que lo veas de más arriba como se ve de hermoso mire que panorama mire gente mire que hermoso allá tenemos al fondo la escuela barrios la escuela barrios está por ahí mire ahí recto en esa calle recta la escuela barrios va allá tenemos el beneficio de domoma la cooperativa y por supuesto el suspiro este allá también pueden ver la cancha boyat como pueden observar la cancha boyat o el campo el sope como quiera llamar usted y por supuesto la calle que va para el hospital y la calle la calle que va para el centro mire ahí está nuestra iglesia parroquial también y por supuesto el centro de la ciudad bueno pues vamos a bajarlo ahorita espero les haya gustado vamos a bajarlo bueno bueno pues ya ya le ponemos el drone ya vino como quedó todo esperando que salga al costado y pues nos vemos hasta la próxima con un video más para ustedes desde acá de este lindo lugar como es un video de barros se olviden que toda la gente de los desarrolladores van a ver videos y es que pues gracias compartan aquí en su barrio esperando que les haya gustado las imágenes desde allá arriba para que vean como se ve de bonito el ambiente desde acá desde el parque de Roma Ciudad Barrios como nunca han visto al estilo de su servidor Misael Gómez muchos saludos muchas bendiciones allí para todos y nos vemos hasta la próxima con un video más desde aquí desde este hermoso pueblo Ciudad Barrios saludos ahí para todos gracias gracias gracias